Yo soy el palo, el oro, el ingreso, y a ser santado Tira el beso y llamo, con los alegríos Soy el palo, el presidente de un pañón Soy el amor, el grato, el peor que se ve en el norte Yo soy el best, yo soy el best Yo soy el best, yo soy el best Yo soy el best